En el heroico Colegio Militar, se forman los jóvenes oficiales del Ejército Mexicano mediante el estudio y trabajo que los forja como hombres útiles consigo mismos y con México. En tres años de estudio se obtienen certificado y patente de subteniente en las armas de infantería, caballería, artillería, blindada y zapadones. Si tienes entre 15 y 20 años, certificado de secundaria o constancia de estudios y estás físicamente apto para ingresar al Instituto Armado, acude antes del 3 de junio a los módulos de información ubicados en todo el territorio nacional.